hola que tal mis terroríficos bienvenidos a otro vídeo de misterio y terror recuerden que en este canal encontrarán todo lo relacionado con el mundo del cine y de las series lo que hay detrás de ellas y también críticas tops y reseñas así que si no están suscritos al canal suscríbanse activen la campanita para que no se pierdan de ningún contenido y por supuesto dejen su me gusta su pulgar bien arriba porque de esa manera ustedes me ayudan a crecer y por supuesto en consecuencia a subir más vídeos como este y el nombre de sara maría aldrete villarreal ha vuelto a estar en tendencia y quizás para nosotros los más jóvenes no nos suena tan conocido pero fue una mujer que en los años 90 quizás ustedes estaban haciendo estaba en tendencia si existiera twitter en aquel momento estaría el nombre de sara maría aldrete villarreal en las tendencias y es que hbo max estrenó una docuserie la cual cuenta su historia basándose tanto en reportajes especiales como en material de archivo recreación de algunos hechos e incluso las propias declaraciones de la misma sara aldrete quien actualmente está cumpliendo una condena de 50 años por su presunta participación en el asesor de 13 personas por lo que a continuación en este vídeo veremos la historia de sara la llamada narco satánica y es que sara maría aldrete villarreal es una persona que ha dejado todo tipo de cuestionamientos y dudas sobre el sistema penitenciario de méxico porque porque hoy en día incluso todavía se duda de su culpabilidad fue en los años 90 cuando esta mujer fue sentenciada a más de 600 años de prisión acusada de ser parte de una banda delincuencial llamada por la prensa de aquel tiempo los narcos satánicos quienes presuntamente mataron a sus víctimas para cortarlas en pedazos y usar su sangre así como algunas partes en rituales afroamericanos el líder de estos narcos satánicos era adolfo de jesús constanzo alias el padrino quien nació en miami florida y era de ascendencia cubana sara y él se conocieron en matamoros tamaulipas desde donde adolfo operaba para el envío de droga hacia eeuu sara siempre se ha referido a él como un amigo y ha negado que entre los dos existiera una relación sentimental a pesar de que los medios de comunicación siempre la llamaron la sacerdotisa o la madrina y la ubicaron como su pareja en aquellos años sara conoció a adolfo quien le enseñó prácticas como el ritual guerrero azteca y el palo mayombe mismos que constanzo aprendió de su madre con quien vivió en puerto rico el caso salió a la luz en abril de 1989 luego de que un hombre llamado david serna uno de los integrantes de los narcos satánicos fuese detenido en un operativo de rutina de la policía federal quienes hallaron en su vehículo tanto droga como un extraño caldero una olla grande llena de restos de sangre corazones partes de columnas vertebrales las cuales eran parte del cuerpo del estudiante norteamericano mark kilroy quien había sido reportado como desaparecido mientras realizaba un viaje hacia méxico mark era un joven estudiante de eeuu y viajó a méxico como parte de sus vacaciones en 1988 sin embargo vivió toda una película de terror porque fue secuestrado y torturado por los narcos satánicos quienes lo utilizaron en sus conocidos rituales con los cuales buscaban protección ante la justicia para seguir cometiendo todo tipo de crímenes tras reportar como desaparecido a este joven estados unidos empezó a presionar al gobierno mexicano para así encontrar a marc y es así que en uno de esos tantos operativos se detuvo a uno de los miembros de los narcos satánicos david serna quien no se había detenido en uno de los retenes policiales por lo que las autoridades le dieron seguimiento hasta detenerlo david serna dio pista sobre la ubicación de toda la banda la cual operaba en el rancho de santa elena en tamaulipas a unos kilómetros de la frontera con eeuu al llegar al lugar david comenzó a comportarse de una forma tan extraña y es que cuando miras el documental y cuando investigas toda la información te comienzas a preguntar por qué david serna confesó sus crímenes de una forma tan rápida y sin ninguna presión y es que aquí es donde entra lo interesante pero también lo místico y es que david serna junto con sus otros compañeros creían que estaban siendo protegidos por su líder adolfo constanzo alias el padrino debido a que los rituales tenían el propósito de hacerlos invisibles y también que las armas de la policía no servirían contra ellos en el lugar había tanto policías de eeuu como mexicanos por lo que al escuchar estas declaraciones de parte de david comenzaron a molestarse de hecho en una de las escenas vemos que colocan a david sobre la pared y comienzan a accionar sus metralletas hacia el cielo es así que david pronto entra en temor examinando la zona los peritos hallaron los restos de 13 cuerpos muertos entre ellos el de marc quien había sido sacrificado en un ritual sangriento a los cuerpos les habían sacado el corazón el cerebro y parte de la columna vertebral las cuales utilizaban para preparar un brebaje que se usaba durante ceremonias de santería al que también añadían sangre ajos y tortugas asadas según todo esto los informes policíacos piernas fueron cortadas a la altura de las rodillas también le cortaron la cabeza y cocinaron parte del cuerpo también se halló una olla ritual la llamada enganga o prenda un caldero metálico que contenía restos humanos ajo una tortuga y sangre y es que adolfo constanzo le hacía creer a sus seguidores que con el consumo de este brebaje podrían adquirir poderes extraordinarios como el ser invisibles estas ceremonias incluían tortura mutilación asesinato e incluso antropología en ritos que buscaban generar el mayor sufrimiento posible en sus víctimas ya que creían que esto les daría más poder y todo con el fin de que adolfo también obtuviese la fuerza necesaria para evitar que las balas le hicieran daño pero volviendo hacia la persona de sara ella era tan solo una estudiante de antropología sara había sido instruida en todo este tipo de rituales y según sus palabras ella ya tenía la capacidad de hacerlo sola sin ninguna ayuda lo que comenzó como un interés genuino por estudiar la santería evolucionó a un crimen que involucraba vidas humanas es así que una vez que fueron detenidos estos miembros de los narcos satánicos adolfo y sara se dieron a la fuga y estuvieron prófugos durante tres semanas aproximadamente fue hasta que las autoridades lograron interceptarlos gracias a una carta de auxilio enviada por la propia sara en la que afirmaba que ella era una rehén y que temía por su vida el 5 de mayo de 1989 sara aldrete lanzó un papel por la ventana que decía ayúdenme por favor me tienen secuestrada me van a matar es el al que tanto buscan y así especificaba su ubicación en un edificio en la ciudad de méxico en aquel entonces distrito federal un día después las autoridades organizaron un operativo dirigido a capturar al líder de esta peligrosa banda estos prófugos se encontraban escondidos en un departamento de la colonia cuauhtémoc su localización dio lugar a uno de los capítulos policíacos más memorables en toda la historia de méxico los policías fueron recibidos por la banda con una lluvia de dólares y tiros de ak-47 los cuales duraron aproximadamente 45 minutos y es que adolfo comenzó a realizar disparos y a lanzar dinero por la ventana con la intención de distraer a sus perseguidores muchas personas que iban pasando se lanzaron a recoger el dinero sin importar el riesgo sintiéndose perdido el padrino le pidió a álvaro león uno de sus ayudantes que le disparara porque regresaría de la muerte más poderoso que antes para buscar su venganza otros de los miembros que se encontraban allí creyeron que eran invisibles por lo que salieron del departamento creyendo que podían escapar sin ser vistos pero fueron abatidos por las balas ellos estaban vivos cuando yo abandoné el departamento los mataron en la detención tal vez la verdad nunca se sepa escribió sara en su libro me dicen la narco satánica y es que sara fue la única sobreviviente de este tiroteo y tras su captura fue presentada como integrante de esta banda cuya responsabilidad era reclutar a nuevos miembros y formar parte de los rituales organizados por el padrino esta mujer fue acusada de encubrimiento homicidio y asociación delictuosa la policía consiguió capturar a otros dos integrantes de la banda en distintos lugares pero sara fue la única condenada en entrevistas realizadas en distintas épocas una de ellas en 1992 por la cadena estadounidense univision sara narró el infierno que vivió mientras estaba en su detención de acuerdo con sus declaraciones ella sufrió tortura y fue obligada a confesar crímenes que ella nunca cometió pero a pesar de todos estos castigos ella siempre ha sostenido la versión de que nunca sospechó de que adolfo fuera la persona que dice la policía y negó todo tipo de relación sentimental con él admite que era su amiga pero que ella sólo participó en una de sus ceremonias como parte de estudios universitarios de antropología los cuales realizaba a los finales de los 80 de los tres cargos que la acusaron sólo fue encontrada responsable de encubrimiento y las autoridades redujeron su pena de 647 años de cárcel a 50 de los cuales ya cumplió 28 es así que con los años sara ha logrado ganarse el afecto de sus compañeros de prisión a través de acciones como pagar fianzas mínimas de mujeres con pocos recursos además de la publicación de su libro ha colaborado con argos con el guión de la serie capadocia de hbo que tiene como temática una cárcel de mujeres y claro esta nueva serie que se acaba de estrenar la película perdita durango del director español álex de la iglesia y protagonizada por javier bardem es una adaptación de la historia de los narcos satánicos y déjame leerte en los comentarios tú consideras que sara aldrete es culpable o que simplemente fue víctima de todas sus circunstancias yo estaré leyéndote y te invito a dejar un like si este vídeo te gustó y a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte de ningún contenido recuerda que yo soy carlos pero que tú puedes llamarme charles y en este canal se vive el terror y